¿Es necesario usar antivirus? Esta pregunta siempre ha sido muy común a lo largo de los años. Principalmente en aquellas personas que quieren llevar el rendimiento de su PC al máximo, o aquellos que andan con los recursos medios justos para usar el sistema operativo, sienten su PC lenta, y desactivar el antivirus se vuelve entonces una opción tentadora. Así tendríamos una tarea menos que esté consumiendo los recursos en segundo plano y nuestra PC irá mejor. Pero, ¿es conveniente hacer esto? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, pero en este video abarcaré el tema para ayudarte a tomar la mejor decisión y que seas más consciente de todo esto. Este video está patrocinado por CyberGhost VPN. Al usar CyberGhost VPN, nuestro tráfico de internet pasa por un túnel cifrado y seguro, dándonos un mayor anonimato ya que nuestra dirección de IP cambia. Esto tiene muchas utilidades. Protege nuestros usuarios y contraseñas al conectarnos en redes Wi-Fi públicas. También podremos navegar con mayor libertad, ya que nos permite acceder a contenido que tengamos censurado o restringido en nuestra ubicación. Accediendo así a un catálogo mucho más completo en Netflix y otras 35 plataformas de streaming. CyberGhost VPN posee una política estricta de no registros, y cuenta con el algoritmo descifrado AES de 256 bits que se encuentra entre los más seguros en la actualidad. Tiene más de 9000 servidores disponibles en todo el mundo para brindar una velocidad rápida en todo lo que hagamos. Su disponibilidad es enorme. Se puede configurar incluso en tu Smart TV o router. Abajo en la descripción te estaré dejando un enlace para acceder, donde dispondrás de un descuento del 83% en el plan de 2 años con 4 meses de regalo, quedando solo a 2 dólares con 3 centavos el mes. Contarás con asistencia a las 24-7 vía chat o correo. Si no quedás satisfecho, tenés garantía de reembolso los primeros 45 días. Así que pueden probarlo sin riesgos. Gracias al equipo de CyberGhost VPN por patrocinar el espacio. Cuando hablamos de antivirus, vamos a referirnos a los antivirus para Windows. Si bien hay más sistemas operativos, sería un tema que se prestaría para otro video, ya que solo haría más compleja esta explicación y terminaremos por las nubes. En otras épocas, responder a esta incógnita era un poco más sencillo. Y esto se debe por un motivo, Microsoft Defender. Antes, sobre todo en la época de XP, Windows era conocido por tener una seguridad muy escasa. El sistema operativo venía con herramientas muy pobres para combatir las amenazas. Y si querías tener antivirus, era necesario instalar alguno de terceros entre todas las opciones que hay en el mercado. Con la llegada de Microsoft Defender, el antivirus propio de Microsoft que ya vendría incluido junto con el sistema operativo, las cosas cambiaron bastante. Y ahora de la misma pregunta abarcan varias dudas. ¿Es suficiente Microsoft Defender? ¿Es recomendable instalar algo más o reemplazar Defender? ¿Puedo desactivar Defender permanentemente y prescindir de cualquier herramienta para aprovechar el rendimiento de mi PC al máximo? Vamos a ir por partes. Empezando por Defender, ¿es buen antivirus? Recuerdo que cuando fue anunciado, muchos ya estaban preparando sus memes ahí bien calentitos para cuando el antivirus fuera lanzado. Y es que en cuanto a seguridad, Windows tenía casi la misma reputación que Internet Explorer en velocidad. Pero la verdad es que nos terminó sorprendiendo a todos. Microsoft Defender ha tenido una buena reputación que incluso ha ido mejorando a lo largo de los años. Pero más allá de la percepción de los usuarios, ¿qué nos dicen los datos reales de alguna organización? ABTES, una organización independiente reconocida por evaluar y calificar el software antivirus y seguridad en varios sistemas operativos cada dos meses, suele arrojar resultados que coloca Defender por encima de la calificación promedio de sus competidores, incluyendo los antivirus de pago y colocándolo entre las opciones top. Defender en varias ocasiones ha recibido calificaciones perfectas de 6 sobre 6 en protección, rendimiento y usabilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre haya sido así. Al igual que pasa con los navegadores, los antivirus también tienen sus épocas. Puede que su efectividad para detectar malware aumente o disminuya, al igual que su rendimiento. Esto es debido a que el software se actualiza y requiere de mantenimiento constante, ya que con el tiempo se descubren nuevas vulnerabilidades y se crean nuevas amenazas. Un antivirus debe contar con su base de datos y herramientas al día para ser efectivo. Hubo ocasiones en las que Defender ha sufrido fluctuaciones, como pasó por ejemplo en los meses de abril y agosto de 2022, debido a una serie de errores se redujo su calificación en cuanto a nivel de protección. El rendimiento también sufrió una fuerte caída en el mes de agosto de ese mismo año, llevándolo a una calificación de 4,5, aunque luego fue mejorando en los próximos meses. Y en cuanto a usabilidad, solo ha sufrido problemas a finales de 2018 y principios de 2019. Pero a fecha de salida de este video y en todo 2022 tuvo un excelente desempeño en este apartado. En resumen, Defender ha sufrido sus desvaríos, pero no llegó a situaciones muy graves o duraderas en el tiempo como para quitarle su posición entre los mejores antivirus del mercado. Dicho esto, pasamos a otro punto importante del video. ¿Y el antivirus afecta el rendimiento de nuestra PC? La respuesta es sí, con algunos peros. Un antivirus activo en nuestra PC trabaja como un proceso más en segundo plano. Dependiendo de sus funciones, estará ahí atento para hacer su trabajo y actuar cada vez que descarguemos un archivo o lo ejecutemos. Aunque también puede hacer un análisis silencioso o una actualización dependiendo de la configuración. Para mucho esto es algo más que sabido. La cuestión no es tanto si consume o no recursos, la cuestión es... ¿Qué tanto puede afectar el rendimiento de nuestra PC? Esto depende de muchas variables, de la tarea que realicemos de nuestra PC, ya que no afecta de la misma manera a una PC estándar que a una de última generación. Depende mucho del sitio web o del archivo que ejecutemos, ya que no es lo mismo un archivo que está firmado digitalmente por una empresa registrada y de confianza, que un archivo cualquiera que descarguemos de cualquier sitio o que está hecho por un desarrollador independiente que no haya registrado ninguna firma. En este último caso el antivirus estará mucho más alerta y hará un análisis más profundo. Para hacernos una idea, si tomamos como referencia a Defender que está entre las mejores opciones en cuanto a rendimiento, la ralentización va de un 3 a un 6% en el acceso a sitios web populares, mientras que en la competencia puede llegar al 14% en algunos casos. Y esto sin tener en cuenta que el navegador también hace sus chequeos por su parte. Al ejecutar programas estándar, la ralentización es del 7%, y la peor parte se la lleva a la instalación de programas. Cuando se trata de lo más usado con frecuencia, la ralentización es del 20% en una PC estándar y del 11% en una PC de última generación, mientras que en la competencia puede llegar al 16% en este último caso. Y a todo esto, ¿es posible no tener ningún antivirus activo en nuestra PC? La respuesta corta es sí, pero Microsoft no lo hace nada fácil. Defender ya viene por defecto con Windows. Desde las configuraciones solo nos permite desactivar las protecciones, pero esto solo funciona de manera temporal. Si pasamos mucho tiempo con el antivirus desactivado, se reactivará sin nuestro consentimiento. Una manera de anular Defender es simplemente instalar otro antivirus. Al hacerlo, Defender se desactiva para no entrar en conflicto con el antivirus que hayamos instalado. Aún así, permite usar su motor adicionalmente para hacer escaneo si se lo permitimos. La idea de Microsoft es que siempre haya al menos una protección activa. Ahora, dado el caso que queramos anular cualquier protección en nuestra PC, y desactivar Defender permanentemente para aprovechar el rendimiento de nuestra PC al máximo, pues ya es un poco más complicado, pero posible. Hay unos métodos dando vuelta. Si nos vamos al viejo panel de control y entramos al editor de directivas, tenemos una opción que nos permite desactivar Defender completamente. También hay programas de terceros que con un simple clic permiten hacer esto. Este último método ya no lo recomendaría. Pasa por una cuestión de confianza y no podemos tener certeza de si el programa no puede estar haciendo alguna otra cosa detrás. Con todo esto sobre la mesa, podemos preguntarnos, ¿vale la pena no usar ningún tipo de protección a cambio de rendimiento? Pienso que lo mejor es partir por pensar, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que estamos arriesgando y cuál es el beneficio? Se dice que el mejor antivirus es uno mismo y el software es solo una capa adicional de protección. Esto en parte es cierto y debemos poner mucho cuidado principalmente con lo que hacemos en Internet, ya que es el medio mediante el cual se propaga mayormente hoy en día. Hay que poner cuidado en lo que descargamos, los sitios web que visitamos, los correos que nos mandan. Antes de Internet, la propagación de malware era mayormente por los medios de almacenamiento. Esto no quiere decir que hoy tampoco haya que tener cuidado con los pendrides que nos presten, o nos dé algún conocido para conectarlo a nuestra PC. Lo mejor es que seas la persona que seas, busques información de ciberseguridad por tu cuenta. No necesitas ser ingeniero en sistemas, no necesitas ser un experto en ciberseguridad, ni irte muy por las ramas si no te interesa tanto la informática. Basta con saber de los cuidados y consejos básicos que debemos tener en una PC. Trata de descargar siempre programas desde su sitio oficial. El hecho de que un sitio sea HTTPS no quiere decir que sea una bandera verde para confiarte y pensar que todo es seguro. Estate atento siempre a los correos que te mandan. Y si te dejan un enlace, trata de acceder al enlace manualmente desde el navegador en lugar de hacerle clic, porque puede que te redirijan a una página falsa. No soy partidario de la piratería, en lo posible siempre trato de buscar alternativas gratis. Tampoco te voy a decir que sos el demonio por piratear, pero sí te voy a decir que es cierto que conlleva un riesgo a la seguridad. El problema con los cracks es que en la mayoría de los casos necesitamos desactivar el antivirus. Y un antivirus por su parte tampoco es perfecto. Me explico, ¿puede que se trate solo de un falso positivo? Sí. ¿Puede que el crack venga acompañado de algo raro? También y puede que el antivirus ni siquiera lo detecte. Y ahí está el problema, es toda una cuestión de confianza en el archivo y el autor. Ahora, miremos la relación costo-beneficio de no tener antivirus. Dependiendo de la tarea, en el mejor de los casos podríamos tener una mejora de quizás el 20 o 15% en tiempos de carga, y menos para otras acciones. Solo agilizaríamos momentos puntuales como la ejecución de programas o instalaciones donde hace el análisis. No es que obtendremos un gran cambio en cuanto a la usabilidad, es decir, cuando el antivirus no tiene por qué actuar. Cuando hablamos de gaming, muchos antivirus incluso vienen con un modo juego para desactivarse automáticamente cuando estamos jugando. Y al no tener antivirus, lo único que se interpone entre un malware y tu PC eres tú mismo. ¿Qué hay por perder? Pues básicamente todo. En el mejor de los casos podríamos caer en una simple broma que se elimine fácilmente con un tutorial o una herramienta de testeo. Puede que se instale un minero de criptomonedas sin que nos demos cuenta, que un ransomware cifre nuestro disco duro, o que un troyano robe nuestra cuenta de correo. Hoy en día nuestro correo lo es todo, con el correo se pueden obtener todas nuestras otras cuentas. ¿Estarías dispuesto a soportar eso? Aunque estas cosas se pueden prevenir con el conocimiento y los cuidados adecuados, mi instructor de taekwondo solía decir, hasta al mejor cazador se le escapa la liebre. Y créanme que hay casos de personas muy adentradas en informática y aún así por un descuido, un día que andaban medio distraídos o estresados se enteraron que tenían un troyano cuando ya era tarde, o abrieron un punto exe que no debían abrir. El saber ayuda mucho, pero es muy difícil vivir atentos todo el tiempo. Y hay ocasiones en el que incluso la arrogancia puede jugar en contra y generar un exceso de confianza. Aunque los antivirus no son perfectos, ya que como dije pueden indicarte un falso positivo, eso también equivale a prevenir por las dudas. Sin un antivirus no tendremos ese ángel guardián que estará ahí como última capa para proteger nuestra PC ante cualquier descuido que tengamos de nuestra parte. No es mi intención generar miedo, sino conciencia y hacerte saber de los riesgos que hay detrás. Soy partidario de que cada quien tenga la libertad de hacer lo que quiere con su PC, y si uno quiere desactivar el antivirus por algún motivo, que esté esa opción disponible ahí. A diferencia de otros tiempos pasados, la PC se ha ido convirtiendo en un dispositivo cada vez más personal en donde guardamos cosas importantes. La seguridad ha tomado una mayor relevancia y si me preguntan, considero que no vale la pena descartar el antivirus. En caso de reducir el consumo, quizás sea más conveniente desactivar ciertas características automatizadas como pueden ser las actualizaciones y hacerlas manualmente por tu cuenta, u optar por algún antivirus que priorice más el rendimiento. Como vimos, Defender es una opción que se encuentra por encima de la media. Microsoft hizo un gran trabajo para traer una protección lista que nos permita prescindir de buscar otro antivirus en la mayoría de los casos. Aún así, se suele aconsejar hacer uso de algún software adicional para tener un par de ojos adicionales por si las dudas, como puede ser Malwarebytes. Este programa tiene una versión gratis y se puede usar para hacer un análisis adicional. No es algo que siempre trabajará en segundo plano y consuma recursos en nuestra PC todo el tiempo, solo cuando escaneamos. Pero si Defender es tan bueno, ¿cómo es que no se fundieron los otros antivirus del mercado? También hay razones suficientes para que algunos prefieran inclinarse por otras opciones. Algunos antivirus incluso lo superan marcando una racha casi perfecta sin fluctuaciones con los años. También hay otras opciones que priorizan más el rendimiento de tu PC por encima de la media. O simplemente a muchos les desagrada Microsoft y a duras penas usan Windows por obligación pero buscan alternativas a sus programas. De hecho, Microsoft últimamente se está volviendo un poco denso promocionando sus productos. Defender te ofrece OneDrive. El redireccionamiento a los sitios web está todo configurado por defecto para abrirse con Edge. Entras a Edge y te ofrecen su suite ofimática. Y ahora con la nueva versión de Outlook también le metieron sus productos en la barra lateral nueva que pusieron. Y más allá de sus buenas calificaciones, Defender tuvo y convenientes muy importantes como el caso en el que lastraba el rendimiento de Firefox. Desde su salida muchos antivirus se han esmerado por ofrecer herramientas adicionales además de su motor de detección. Y esto responde un poco a por qué muchos ofrecen una versión gratuita. No es que no sirvan para nada o sean una estafa. Es una modalidad que muchas empresas usan para promocionar su software y poder competir. Toma, te ofrecemos este antivirus gratis y si estás interesado tenemos una versión Pro o Premium con extras. Su negocio es la pequeña parte de usuarios que lo paga. Estos extras pueden ser un firewall más sencillo y potente, gestor de contraseñas, un escudo anticifrado contra el ransomware o backup en la nube para tus archivos importantes. En muchos casos son herramientas que se pueden conseguir aparte. Hay varios gestores de contraseñas que son gratis. Yo por ejemplo uso Bidu Orden. Esto ya pasa por una cuestión de comodidad y necesidad de cada usuario. Quizás algunos no tienen problemas de pagar y usar ya el pack que les ofrece el antivirus y olvidarse. Otros casos puede ser una PC en un ambiente laboral donde la información es más delicada. Y si la usan muchas personas el riesgo aumenta considerablemente. Puede que varios empleados no tengan los conocimientos adecuados sobre los cuidados que hay que tener. Y estos extras pueden ser una manera de reducir los riesgos. En fin, en líneas generales es recomendable tener mínimamente una buena protección gratuita activa en tu PC. Les recuerdo que abajo en la descripción tendrán un enlace para obtener CyberGhost VPN con un excelente descuento y así aprovechar uno de los mejores servicios de VPN a un bajo costo. Te agradezco por llegar hasta el final y te voy a dejar otro video muy interesante acerca de los virus más insólitos de la historia. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.